Hola, hola, yo soy Fony VR y les vengo a traer esto que es como, no sé, si un bug o un hack, ah, no sé, bueno, este, el elemento que hay ahorita es el de catch, entonces, por ejemplo, ahí está que ya agarré estas dos cositas, este, y bueno, ya me salió a mí que tenía la, la, el guante dorado, pero no me salía antes, porque me salió al momento de agarrar estos dos, o sea, acá el de, los dos remitos, por así decirlo, entonces, cuando te sale así una manita dorada, por ejemplo, ahí en, mientras estás en el proceso anterior y la quieres usar en el final stage, nada más te sales y le da a check en cualquier otro personaje, porque ya no me salió, ah, ok, ahí está, me asusté, bueno, entonces ya como que se actualiza eso y ya te sale la manita, ya nada más los usas y te dan el doble de puntos, entonces, bueno, eso es todo lo que quería mostrar aquí en este video, y, bueno, sí, eso es todo, si gustan ser mis amiguitos en Google Coppola Play, pueden, obviamente, mandarme una solicitud de amistad y, cuando lo vea, yo les, yo los aceptaré. Bueno, eso es todo por mi parte, muchas gracias por ver este video.